Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien Si quieren que te salude, mi próximo video es super hiper mega contra ultra facilísimo Focus me, si tú, listen me, suscríbete, activa la campanita de notificación, noción, todo Déjame un super like y esa captura de pantalla envíamela a mi Instagram oficial Iván Maldonado07, eso sí de simple, eso sí de fácil Ahora sí, empecemos, ojo, como me han pedido este video en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube Que siempre gusta, que siempre gusta, pues tenía dos pequeños problemas Uno era la cámara y otro era otra persona que me lo leyera Y pues encontré la cámara, encontré la persona que me lea las preguntas Y en este momento estoy utilizando una Canon SK50HS, que es Entonces, como es un video que me es muy aburrido, si no, no, si Vamos a hacer un tutorial donde yo me estoy maquillando y estoy respondiendo las preguntas Para que ustedes así se estén dando cuenta de que estoy haciendo en el momento Sobra decir de que no voy a decir más que no voy a decir productos Si tú quieres un tutorial como tal de maquillaje, dímelo y con mucho gusto yo lo hago Entonces, no siendo más, vamos a empezar con estos 100 preguntas en 5 minutos Empecemos ¿Eres bien desde atrás? Sí ¿Te gustan las mujeres? Sí ¿Te gustan las cosas fritas? No ¿Vives solo? Sí ¿Has metido cacho? Sí ¿Vivirías en otro país? Sí ¿Adoptarías una mascota? Sí ¿Te gustas RBD? Sí ¿Has tenido sexo con algún ex? Sí ¿Te gusta el alcohol? No ¿Eres celoso? Demasiado ¿Tienes tatuaje? Sí ¿Eres huérfano? Sí ¿Volverías a actuar? Sí ¿Eres sátiro? Sí ¿Te gustaría arriba o abajo? Arriba ¿Amas el chocolate? Sí ¿Rock o box? Rock ¿Has hecho el beso negro? No ¿Te han hecho el beso negro? No ¿Has chupado pito? No ¿Tocar o besar? Tocar ¿Colombia o Europa? Colombia ¿Cuántas parejas has tenido? Siete ¿Eres fiel? Sí ¿Qué perfume usas? Paco Rabana ¿Odias a los costeños? No ¿Te gusta morder? Sí ¿Cuándo cumples? Veintiséis de noviembre ¿Yuya o Kicanieto? Yuya ¿Divaza o RBD? RBD ¿Te gustan mayores o menores? Mayores ¿Terror o comedia? Terror ¿Películas o placer? Película ¿Helado o pan? Helado ¿Eres virgen de atrás? Sí ¿Has besado a otro hombre? Sí ¿Cuánto mides? Uno setenta y algo ¿Te bañas los domingos? No ¿Páramo o Queen? Queen ¿Te ve o cine? TV Sí ¿Has fumado hierba? Sí ¿Te arrepientes de subir videos? No ¿Víos o like? Víos ¿Colaborarías con Sofía Castro? Sí ¿Actuaste por palanca? No ¿Odias a Caracol TV? No ¿Cuántos países conoces? Cinco ¿Karaoke o playa? Karaoke ¿Dormir o comer? Dormir ¿Hablas inglés? Sí ¿Amas el arroz con queso? Sí ¿Banano o fresa? Banano ¿Cuántas veces lo has hecho en un día? Siete ¿Estás enamorado? Sí ¿Tendrás una cita con algún fan? Sí Lees los comentarios de tus videos Sí ¿Tendrías una noche de placer con algún fan? Sí ¿Te has grabado haciéndolo? Sí ¿Tienes tu familia cerca? No ¿Luisa W o Valdiris? Luisa W ¿Te ha gustado alguna pareja de alguna amistad? Sí ¿Amas tu cuerpo? Sí ¿Cocinar o limpiar? Cocinar ¿Vivirías con tu enemigo? Sí ¿Daniel o J? Daniel ¿Te tatuarías más? Sí ¿Te arrepientes de hacerte diseño de sonrisa? Sí ¿Quién es la vieja Lucy? Mi mamá ¿Has probado tu leche? Sí ¿Entrarías a Guerreros? Sí ¿Y irías al desafío 2020? Sí ¿Eres perfeccionista? Demasiado ¿Te gusta el gimnasio? Sí ¿Tomas café? No ¿Arias trío? No ¿Color favorito? Negro ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Doce ¿Número favorito? Treinta y tres ¿Postura favorita? Arriba ¿Has vendido con amor? Sí ¿Bueno o malo a la hora de actuar? Bueno ¿Súfres de insomnio? Sí ¿Mar o río? Mar ¿Cidad o en el campo? Campo ¿Sí o no? No ¿Te levantas con tu pita en la mañana parado? Sí ¿Prefieres más a las mujeres que a los hombres? Las mujeres ¿Matarías por amor? Sí ¿Te gustaba algún profesor de la escuela? Sí ¿Suave o duro? Duro ¿Adentro o afuera? Adentro ¿A los cuántos años perdiste tu virginidad? Catorce ¿Venderías tu alma por fama? No ¿Has visto demonios? Sí ¿Evangélico o católico? Evangélico Y les va a contar algo Mientras estamos terminando las preguntas Literalmente amigos Estaba tocando el pito Joder eso ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¡Te rasca! ¡Uy! Hola amigos Como nos pudimos dar cuenta Logramos cumplir el reto De 100 preguntas En 5 minutos Así tangibles Sin pensarla Porque nadie me pensó Que las cosas son así Sin pensarlo Si te gusta el video Por favor compártelo Déjame un like Y déjame saber en la caja de comentarios Si quieres un video tutorial Sobre maquillaje Entonces No siendo más Me despido Cholín Cholín pingüín Ey de verdad Jesús Medina Gracias por portarme la cámara Síganlo en Instagram Y pronto van a ver tutoriales Con él y conmigo Bye Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto de mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página de Facebook O de Twitter No siendo más Me despido ¡Suscríbete!